hola libra soy maya luna y esta es tu lectura del 30 de agosto al 5 de septiembre vamos a ver libra que tienen que decir las cartas para ti y como siempre comienzo con tu lectura general para ver cuál va a ser la energía o ese acontecimiento más importante durante estos próximos días y luego comenzamos a ver en ámbitos más específicos como el dinero el trabajo y también en asuntos del corazón comienzo entonces libra vamos a ver qué dicen las cartas para ti ok libra aquí hay vas a tener la posibilidad de tus finanzas paulatinamente voy a comenzar a mejorar y vas a poder darte algunos gustos caprichos y compra ventas que desde hace tiempo querías hacer de esto te comentaba algo la semana pasada también hay como una sensación que tienes que cambiar algo hay algo que se venció te alejas de una situación en la que tendrás que decidir por dos cosas dos situaciones dos proyectos y veo que tendrás la claridad necesaria para tomar la mejor decisión y a partir de allí muchas cosas se van a poner en movimiento la carta del caballo de bastos te invita a que propices esos cambios que renueves lo que tengas que renovar veo que sobre todo si trabajas por tu cuenta tienes que actualizar algo tienes que renovar algo darle como un aire diferente algo más fresco algo más acorde con las nuevas tendencias las redes sociales tecnología creo que tienes que hacer un cambio por aquí y eso te va a traer grandes beneficios vamos a ver veamos libra en la parte económica y laboral que dicen las cartas para ti antes de entrar de lleno a la materia amorosa veamos ok vamos a ver dinero y trabajo que dicen las cartas para ti wow que cartas tan bonitas déjame decirte que todo lo que estaba detenido un proyecto una respuesta que no terminaba de llegar un trabajo tus ingresos se habían mermado ahora hay un éxito la carta de ley del carro marca una noticia importante y escúchame bien porque en los próximos días o en las próximas semanas tú vas a recibir una llamada un correo un email o una respuesta o vas a ver una evolución importante en cuanto a un trabajo un ascenso te llaman de ese empleo que siempre soñaste y no solamente se trata de un logro profesional o laboral también esto se va a manifestar en economía y economía que se va a mantener en el tiempo la carta del as de espadas dice que vas a ser un as en comunicación próximamente es un excelente momento para los negocios para negociar para vender para venderte para darte a conocer para pedir un aumento de salario un cambio de sitio si es lo que deseas vas a tener el don de la palabra y si trabajas sobre todo en la parte de ventas déjame decirte que te vas a meter a muchas personas en el bolsillo bueno y es que si trabajas en otra área también porque veo que las de espadas te vas a tener me dice que vas a tener una mente brillante ideas momento vas a saber qué decir en qué momento cómo decirlo a quiénes decírselo y tu poder de persuasión y de negociación va a estar en su mejor punto viene para ti un auge económico libra y te lo decreto así va a ser la carta del emperatriz dice que ahora comienzas a recoger eso que sembraste y lo que estaba detenido pone se pone en marcha prepárate para esa noticia esa noticia veo que viene con mucha fuerza en estas próximos en estos próximos días o las próximas semanas veamos ahora vamos a pasar al tema amoroso veamos si las cartas te favorecen o el destino te va a favorecer tanto como te favorecerá en la parte económica y laboral voy a comenzar a comenzar con las personas que tienen pareja para luego enfocarme en los solteros a ver libra con pareja de sol o ascendente que dicen las cartas para ustedes aquí si te digo que hay un ciclo que se cierra y definitivamente el temperamento ahí mira falta de acuerdos próximamente aquí te tienes que alejar de una situación o te alejas de una situación hay algo que se termina puede ser que tu pareja o una situación se termine quizá momentáneamente se aleje de ti tu pareja momentáneamente no veo que se trata de un cierre definitivo pero si hay una energía en la que no se están entendiendo hay muchas discusiones están muy reactivos están como a la defensiva y si ustedes quieren rescatar esta relación ustedes tienen que fluir con los cambios y quizá aceptar que se tienen que separar o por lo menos distanciarse momentáneamente quizá esta distancia no es física lo mejor es que por unos días cada quien va a estar en su mundo va a estar sumergido en sus cosas y esto los va a ayudar a darse cuenta si se extrañan entre sí si el otro si te hace falta el otro si te sientes realmente bien con esta persona pero veo que aquí el carácter no se están entendiendo y si ustedes siguen bajo esta energía si se va a dar una separación definitiva y allí no van a poder hacer nada ok ahora voy con los solteros vamos a ver qué dicen las cartas para los libranos de sol o ascendente en el amor y sobre todo para los solteros a ver libre libre ok ahora sí las cartas estaban un poco tensas pero ahora sí fíjate una cosa aquí hay momentáneamente a ver hay una persona que puede causarte alguna tristeza momentánea alguna desilusión o alguna decepción tú te vas a reponer rápidamente de esto porque o va a llegar otra persona o te vas a dar cuenta que te estabas ahogando en un vaso con agua estabas como no lo sé estabas como quedándole demasiada importancia a una persona o a una situación y aquí vas a darte realmente cuenta de qué o de quién es que tú tienes que estar pendiente la carta de la luna me dice que hay como una especie de confusión respecto a lo que siente una persona por ti respecto a lo que quieres hacer respecto a la fuerza de una conexión y esa esa confusión termina porque vas a tener una respuesta próximamente puede que esa respuesta nazca de ti en lo que tú sentías te das cuenta de las señales que te están enviando esta persona y allí tú puedes sacar tus conclusiones por otro lado veo sorpresas la carta de la rueda de la fortuna me dice que algo de tu pasado cambia y ahora puedes reencontrarte con una persona de tu pasado que viene yo no sé si viene ofrecerte se habla de una reconciliación no todos les van a abrir las puertas al pasado pero si el hecho de que el pasado te busque libra para ti ya es una victoria porque puede que seas tú ahora el que ya no estás dispuesto a abrir las puertas al pasado o sencillamente como te decía te das cuenta que estuviste esperando tanto que ahora que llega no no te interesa tanto como te interesó en algún momento para otros sin embargo es un momento propicio para una reconciliación veo que te reencuentras o esta persona se pone en contacto contigo pero veo que esto se trata de algo totalmente renovado también hay energías de una persona que llega a tu vida y llega después de una transformación que tú viviste aquí hubo una relación que te marcó una experiencia algo por lo que pasaste y ahora después de esa prueba que era como la prueba que necesitabas pasar para que llegara esta persona veo que o pasaste o estás terminando de pasar esta prueba puede ser para algunos una etapa de soledad una etapa de decepciones una etapa en la que eras la sombra en una relación no te daban el lugar que te correspondía pero ahora fíjate la carta del 6 de bastos dice prepárate porque ahora ocuparás el lugar que siempre has deseado ya sea en esta relación que está por llegar o con esta persona del pasado que viene a ofrecerte ese lugar que tú antes deseabas como te digo ahora va a depender de ti si lo quieres aceptar o no ok ahora libras vamos a sacar una de estas cartas que te va a permitir tener una guía una señal o recomendación en torno a ese asunto piensa qué es lo que te genera preocupación o quieres darle respuesta te genera incertidumbre vamos a ver la carta de la la carta del colgado la carta del colgado me habla de una indecisión entre una persona que está ahí entre te busca no te busca está tratando de ver cómo se acerca o puede ser que la decisión tengas que tomarla tú próximamente y esta decisión tiene que ver con dos amores dos proyectos y por supuesto para darle cita si apuestas por lo nuevo que me parece que por allí va la cosa tendrás que dejar atrás a una persona o a una situación un empleo un negocio pero veo que como buen librano vas a estar allí unos días entre la espada y la pared que hago de avanzo no avanzo me arriesgo no me arriesgo pero finalmente va a vas a acertar en esa decisión no te precipites si hay algo esa indecisión que a veces te caracteriza en esta oportunidad te va a favorecer porque esa indecisión te va a llevar a que no te precipites y sopeses muy bien tus opciones pero vas a tomar la mejor decisión libra espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó este vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado que tengas libra una hermosa semana